de incertidumbre de Heisenberg no Jesse Heisenberg, ¿vale? el que hace de Luthor en la última de Superman que es el peor actor de la historia del cine con diferencia pero ahí está ¿vale? ahí está lo dejamos bueno, pues te dijo que no se puede saber a la vez la velocidad y la posición de una partícula ¿por qué? ¿por qué no se puede saber a la vez? si tú ves un electrón moviéndose le echas fotones para verla estás cambiando su velocidad siempre que la miras estás cambiando algo ¿sabes el principio de que el experimentador influye en el experimento? pero yo, si hago un experimento con alguien nunca lo digo pues no estoy influyendo ¿vale? no yo no lo digo fórmula la diferencia de posición por la diferencia de cantidad de movimiento aquí está metida la velocidad por eso he dicho que no se puede saber la masa y la velocidad siempre mayor o igual que h partido 4pi o la constante de plan partido 4pi o aquí te ponen otras fórmulas vamos yo no esta no la he visto yo nunca la primera vez que la veo dice enuncia el principio de incertidumbre y calcula la indeterminación en la velocidad de un objeto de masa 300 gramos si la posición se determina con una exactitud de millonésimas de centímetro millonésimas de centímetro ¿cuánto es? a ver centímetro es esto millonésimas 6 más para acá ¿no? ¿o no? o 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 falta un cero ¿no? falta un cero no a ver no, no falta un cero está bien pues ya está usando esta fórmula me piden ¿qué me piden? en determinación la velocidad por la masa y si lo despejáis si os cae esto estaréis de acuerdo conmigo en que hay que levantarse e irse esto no va a caer ¿vale? lo que sí va a caer es teoría ¿qué va a caer? ¿qué es un cero?